Un chavo que me cae muy bien, que bien encaminado, el chavo tiene mucho carisma, mucho ángel, alega muy lejos, pero tiene que aprender a escuchar. La soberbia en este buen negocio no se va, no se lleva, no se lleva bien. Sí, cierto. Mándale saludos a Leticia. Nada, va, se dice que no le damos comentarios. Aquí era donde tenías que poner todo lo que quería, porque ya lo estamos lejos. Y que fuera cachotísimo con todo. ¿Eh? A ver, ¿dónde, dónde, dónde? Tengo los 19 acá, o sea, ya.